La purga no cesa en Turquía. 3.900 funcionarios despedidos y bloqueo de Wikipedia. Continúa la purga en Turquía. En sus dos primeros decretos tras el referéndum constitucional. El gobierno de Erdogan ha decidido despedir este sábado a otros 3.939 funcionarios, incluidos militares y académicos. Se les acusa de estar relacionados con la red del predicador conservador Fethullah Gulen, sospechoso de estar detrás del fallido golpe de estado del pasado año. El Ejecutivo ha decidido también poner fin a los programas de citas de televisión, muy populares en aquel país. Previamente las autoridades habían bloqueado este sábado el acceso a la enciclopedia virtual Wikipedia en todos sus idiomas argumentando consideraciones legales, pero sin llegar a aclarar los motivos del cierre. Miles de internautas están haciendo frente a las prohibiciones del gobierno. Si todo esto está relacionado con el terrorismo podrían cambiar el contexto del artículo, pero prefieren bloquear la página por completo. Lo hicieron antes con Youtube y Twitter y ahora con Wikipedia, pero esto es un enfoque equivocado y creo que se tendrá que revertir, señala un joven. Estas medidas llegan tras el cambio constitucional aprobado en referéndum el pasado 16 de abril, un cambio que le concederá a partir de 2019 amplios poderes ejecutivos al presidente del país. ¡Peace!